Como lo hiciera en su momento Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, la próxima mandataria capitalina, Claudia Seinbaum, realizará conferencias de prensa matutinas para rendir informes sobre la operación de la capital. Ayer al acudir como invitada especial a una reunión entre congresistas de la Ciudad de México y de California, en el recinto de Donceles, Seinbaum adelantó que cada lunes se reunirá con el Gabinete de Seguridad Nacional, a invitación del próximo presidente, López Obrador. A lo mejor no son todos los lunes, las reuniones con el Gabinete de Seguridad Nacional, pero sí varios lunes en los que tengamos que ver temas de coordinación nacional en seguridad, nos ha invitado a que estemos en el Gabinete Nacional, dijo. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana encabezará audiencias públicas para atender las demandas ciudadanas, para luego encabezar las reuniones del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, que se extenderán hasta las 8 de la mañana. Las audiencias serán con citas, todos van a ser atendidos, si no es personalmente conmigo van a ser atendidos por el Área de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gobierno, y canalizadas todas las solicitudes a las distintas dependencias. Posteriormente, a las 9 horas, sostendrá una reunión con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, puntualizó.